Ya estamos aquí chicos, que parece el sitio. Madre mía. ¿Cómo están? Y hay luz natural ahora. Hay luz natural. Vamos a recorrerlo de nuevo. Ya se pasa esto increíble. No sabemos si puede haber alguien, porque no sabemos cómo te llega. Igual hay alguien dentro. Tenemos que tener cuidado. No sé que nos llevemos alguna sorpresa. Yo creo que me da miedo que haya un loco o algo y salga ahí. Puede ser, puede ser. Aquí tenemos buena luz. Hola. Muy bien. ¿Ya ven que hay cosas satánicas aquí en el lugar? Vamos abajo. Cuidado con la emplástica. Están ahí llenando con la bolsa. ¿Dónde están? Ahí lo habéis visto. Está petado. Cuidado. Se han metido un agujero ahí. Son túneles que se comunican con algún lado. Sí. Solito los tapiaron. Pero son túneles. Sí, sí, no. Que guiaban. Muy valiente porque hay luz de vida. Sí, sí. Claro. Ahora no pasa nada. Pero ver eso ahí. No ha pasado nada, pero está por pasar. No lo acuerdo, la verdad. Se nota que la gente baja ahí. Porque hay algo puesta. ¿Ves? Hay ventanas. Eso es que la gente recorría los túneles. Mira que escalera, tío. ¿Qué pasó? Eso es rarísimo para aquí, te lo juro. Vamos para allá, a ver. Jurao, pero jurao. No sé. Sí. Pero es que todo se conecta jurado. Claro, porque hay un montón de estos. Y los rompen por cada sitio como para enterrar por diferentes sitios. Mira, esa es una cama de los enfermos, tío. Esto es una cama de los enfermos. ¿Cómo se ha caído por ese hueco? Ahora investigaremos arriba, a ver. Pero hay algo raro. ¿De dónde habéis escuchado algo? Sí, yo he escuchado algo. Vamos para allá, entonces. Esto viene de los túneles seguros. La estación se recoge en todo el edificio. Sí, toda la parte inferior está llena de túneles. Mira, es que van para todos los lados. Mira, es un bifurca. Mira, hay un pozo ahí. Parece de la niña de la RIM, tío. Ya solo falta que se... Oye. Joder, qué mal rollo. Cuidado. Por ahí se pone ya turbio, turbio. Mira, mira, mira. Es un túnel lleno de murciélagos. Todo lleno, eh. Mira, mira, mira. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Está lleno de murciélagos. Miles de murciélagos. Tenemos que tener cuidado, eh. Chicos, hemos decidido por unanimidad entrar en la barcueva. Que sea lo que Dios quiera. Unanimidad significa dos de uno, ¿no? No, porque no. Hostia, como huele. Qué asco, que mal huele. Cuidado, porque esto puede ser peligroso, eh. Vamos, vamos. Están todos aquí, eh. Esto que nos atacan, jurado. Sí, sí, jurado. Acabamos de ahí, están pasando cosas raras y ni siquiera han anochecido. Vamos a ver qué va a pasar dentro de un rato cuando ya no veamos nada. Porque les digo siempre, si ustedes ven que no volvemos y hay quien encuentra al vivo, por favor, subanlo a YouTube. Para que esto no haya sido un vano. Suelto ahora es que abajo estaba como una... No, no, no. Cuidado, eh. Siempre hay que ir pegado aquí. De todas formas, no creo que valga la pena pasar para allá, eh. No vale la pena porque, primero, ya esto se puede acceder desde dentro. Tú trabajabas en el bar de enfrente, ¿no? En el bar de enfrente. No, 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 no. Yo tenía... Hay un bar justamente ahí en la estación. Mmm. Ahí hay una estación al lado. Sí, sí. No me acuerdo a qué estación es. Sí, sí. Y yo tenía un bar que también era un hotel. Mmm. Y entonces iban allí la gente que estaba a tuve culosa, claro. ¿Y eso qué año era, más o menos? No sé, sería del... En el 80... 70 y algo sería. 78, 79. Mmm, mmm. ¿Y estuvo el edificio completo abierto o...? ¿Qué...? Te preguntas que si estuvo el edificio completo abierto o...? Sí, sí. Estaba abierto y estaban allí los enfermos. O sea, que sí que hubo aquí actividades, que hemos visto camas y hemos visto... Sí, claro. Es que allí iba la gente que tenía tuberculosis. Eh, por lo menos en la época en que yo estaba, a la gente se le trataba, pues gente que tenía un problema de tuberculosis y además era un sitio caro. Pues nada, nosotros vamos a ver si entramos, que ya prácticamente no se ve nada. Vamos a entrar así. Y vamos a seguir con las linternas y eso. Vale. Así que... Pues cuidadito. Muchas gracias. Y si estáis en silencio, a lo mejor escucháis cosas que no esperabais. Ja, ja, ja. Ya lo sé yo, ya. Por eso te digo, pero tenéis que tener sobre todo mucho respeto, eh. Para que no os traigáis nada que no necesitáis. Yo estoy con los peores de punta allá. Hola. Bajamos chicos a los sótanos, al final. Empezamos de arriba hacia abajo. Sí, bueno. ¿Sonó algo? Sí, tío. Tú, pasa algo ahora por ahí por la ventana y me cago otro. Vamos a apagar la luz un momento para que ellos vean lo oscuro que está. Mira chicos, vamos a apagar la luz. Nada, aquí no se ve nada. Vale. Si ustedes escucharan algo, si vieran algo, dejenlo en los comentarios. Si oían alguna voz. Vienen hacia atrás. Vamos hacia atrás a ver. Esto es enorme, tío. Esto es infinito. Vamos a sumarnos aquí al balcón. Cuidado. Y fuera están los árboles. Estamos rodados del bosque completamente. Por mucho que gritaramos nadie nos escucharía. Nadie pudiera ayudarnos. De coña. Vale, o sea que... Aquí no hay nadie. Puede ser, exactamente. Si hubiera... El tren pasa dos veces al día. Exactamente. O sea que ahora... Estamos nosotros. Estamos completamente aislados en un puerto. Exactamente. Oye, ¿es niño? Si no, niñas, tío. Suena como niños, ¿no? Si no, niñas, tío. Suena como niños, ¿no? Si no, niñas, niñas, niñas. Mira, mira, calla, calla. Si no, aquí está. Ya está. Bueno, vamos a ir. A ver. A ver. No. A ver. A ver. A ver. Como si fuera de la puerta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Son gente que estaba enferma y que era una enfermedad crónica Una enfermedad que no tenía cura y era para siempre Estar aquí en medio de la sierra, sin tu familia, sin nadie, metido en un sitio En el que tienes que fiar de lo que te hagan o lo que no te hagan Parece el pasillo de la muerte ¡Guau! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirad la araña aquí! ¿Cuál es el héroe? ¿Dónde? Mira, mira eso ¿Me escucháis? Un ruido ahí Sí Chicos, ahora vamos a subir un ruido Vamos a subirlo, a ver si sabemos qué es Mira la ventana Mira la ventana en frente ¿Entraría en ese árbol? Mira la de Codo ¿Ha tenido que entrar eso? Sí ¿Que ese árbol? Mira Exactamente ¿Hasta dónde llegará? Saltaría desde el último piso ¿Cómo ha llegado ese marco ahí? ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde llegará? Eso digo, porque encima está dentro de la rama Está dentro de la rama Está dentro de la rama De la rama, tío Es súper siniestro, tío Aquí tenemos aldeas de cosas raras, pero se ve con un sonido raro Eso no va en el tesón, tío Foco, ahora tenemos que subir Imagínate dormir aquí Chicos, ¿cuántos likes para dormir aquí? ¿10.000 likes? No, nada más ¿Eh? 10.000 10.000 likes Chicos, si este vídeo llega a 10.000 likes, venimos, dormimos aquí ¿Te apuntas, Corbatio? A 10.000 ¿Te apuntas a venir a dormir, Reyes? Ya hablando con el tiempo Jajaja Mira la cara, que guapa, tío Guapísima Vaya Increíble A lo mejor está en la capilla Puede ser la capilla Sí Sí, porque mira el teclado, tío Esto es muy de iglesia Sí Qué gracia No sé si es caída Buah Como de nuevo Estamos, chicos, al final de todo el edificio Tiene que haber miles, entonces No sé Aquí además queda el tejado, ¿no? Eso es el tejado Ya ni nada más Esto es muy rojo Porque los... O sea, los que vamos acá abajo Alguien lo está limpiando o algo así Porque vemos que ese alguien no esté aquí ahora, ¿eh? Parece un laberinto aquí dentro del tema del tejado, tío Y aquí se quedó alguien, ¿eh? Mira, miren la... ¿Qué es eso que está quemado, tío? De un pergamino, parece eso Un pergamino Eso es algo de brujería Ven, miren, está escrito ¿Ves? Es un pergamino Bueno, chicos, estamos en el sótano Esto sí que es un sitio nelegroso Es larguísimo Y es que ni se ve, tío Es que ni se ve Se me está mirando hacia... Me pasó el otro día Que se miraba Se iba donde le daba la gana No lo veo todo el día Pero ahora se está yendo para ahí Para enfrente Eso es como un golpe, ¿no? Sí, tío, horrible Como un golpe Como un golpe Como un golpe en la... Sí, sí Como si fuera... Como si fuera... Como si fuera... Como si fuera... Así, así, así Así, así Chicos, miren lo que hay aquí Aquí hay una silla Sobre un... Un montículo de arena Un montículo como de arena No sabemos si esto es... Alguien que lo ha puesto aquí Porque sí, pero ¿Por qué va a tener Una silla de este tipo hasta aquí? ¿Algún ritual? ¿Alguna historia? Sí Que está separado del suelo o algo Exactamente ¿Alguien que hizo un ritual aquí? Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Ya vieron que Mr. Corballo y Reyes Pidieron 10.000 likes Para dormir en el sanatorio abandonado Porque creen que no vamos a llegar Así que ahora está en vuestras manos Si todo el mundo se suscribe Y entre todos Llegan a 10.000 likes Tendremos que volver Y pasar una noche Rodeado de murciélagos Presencias Ruidos inexplicables Y siniestras sombras Que se deslizan Por los pasillos Y sin más Darte las gracias Por formar parte de esta gran familia Y te espero En el próximo vídeo Un saludo